El cadáver de Edwin Díaz Rivillas de 50 años de edad fue hallado en la calle 29 con carrera 25 del barrio Salesianos hacia las 7.50 de la mañana. El cuerpo presenta una contusión a la altura del cuello con objeto contundente y varias heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma blanca. Las autoridades investigan las diferentes hipótesis sobre este hecho.